Quisiera darte el mundo entero La luna, el cielo, el sol y el mar Regalarte las estrellas En una caja de cristal Llevarte al espacio sideral Y volar como lo haces enfermar Quisiera ser un superhéroe Y protegerte contra el mar Regalarte la vía láctea En un plato de cereal Llevarte al espacio sideral Y volar como lo haces superman Me tienes tan debilitada Todas mis fuerzas se me van si estás aquí Y mis poderes no son nada Me siento tan normal Tan frágil y tan real Me elevas a mi espacio sideral Tal como lo haces superman Quisiera hacerte un gran poema Y usar el cielo de papel Tomar las nubes como crema Llevarte al espacio sideral Y volar como lo haces superman Me tienes tan debilitada Me tienes tan debilitada Todas mis fuerzas se me van si estás aquí Y mis poderes no son nada Me siento tan normal Tan frágil y tan real Me siento tan normal Tan frágil y tan real Me elevas al espacio sideral Tal como lo haces superman Quisiera darte el mundo entero La luna, el cielo, el sol y el mar Regalarte las estrellas En una caja de cristal Llevarte al espacio sideral